Como parte estratégica integral para la niñez y juventud de Ocoyucan, la presidenta del DIF, Marisol Joven, da inicio de curso de verano para los niños del municipio. En estos cursos, los jóvenes y niños podrán tomar clases de regularización de álgebra, historia de México, español, ortografía y entre otras con la intención de mejorar su aprendizaje y reforzar su conocimiento. La presidenta del DIF reconoció el interés y disposición que tiene el gobierno antorchista encabezado por el alcalde Rosendo Morales Sánchez por implementar acciones que ayudan al desarrollo de los niños. Para STV reportó Diana Domínguez.